muy buenas con todos bienvenidos a un nuevo vídeo de racion latino el cual vamos a hablar un tema que obviamente ya habíamos hablado anteriormente que es el tema de las inyecciones actualmente estas inyecciones se venden sólo y únicamente en la tienda limitada a un precio de 100 de recachas anteriormente estaba 1000 estaban 500 y bueno ya el precio de 100 ya es un precio estándar que se ha mantenido durante mucho tiempo también te puede tocar en algunas cápsulas tales como la última que es la del agua y dragón en la saga todos y más no ahora que hace estas inyecciones de estas inyecciones le aplican un efecto adicional a cualquier item si un item por ejemplo como la divinity que tengo acá no tiene efecto esta inyección le va a poner un efecto un efecto random cosa va a ser de que un item sin efecto tenga efecto y si por ejemplo que tengo la night watch que congela y yo le pongo inyección puedo hacer de que está en agua que congela tenga más efecto de congelar buscando la inyección de frizz o sea no solamente congelaría porque es un efecto de la misma set si no congelaría un poco más ya que tiene un porcentaje más por las inyecciones que le puedes llegar a poner o incluso puedes hacer de que este set que tiene solamente un efecto que es frizz tenga dos efectos diferentes a que sería el split que es el efecto base que tiene el set y ponerle una inyección que te dé fear por ejemplo para que explote y congele eso ya depende de ti y también aplica a los sets que tienen dos efectos como la golden key que explota y lentea y que puedes ponerle una inyección para que explote el ente y por ejemplo tenga la f-steel o que puedes ponerle como yo que explote lentea y tengo dos porcentes fear amplificando más el efecto fear porque quiero que explote mucho más cuanto es el porcentaje de efecto que te puede llegar a dar estas inyecciones esto depende de eso depende de qué efecto es el que esté buscando pero en teoría si ponemos acá en el sistema gacha te da cuatro veces lo que te da una gema ese que quiere decir que lo máximo que te puede dar en fear sería como una gema te da 1% sería por 4 4% si una gema de frizz que es congelar te da 0.5 como sería por 4 lo máximo de inyección que te puede dar sería 2% frizz y así va cambiando no la de f-steel slow course y más ahora algo para resaltar es que estas inyecciones te pueden dar un efecto llamado chaos y el efecto chaos muchos piensan que sería como tener más segundos de caos no pero el efecto chaos es el efecto que tienen algunos sets tales como el set bolívar 1 el set otoman el set jewel que es un cambio de controles que quiere decir que si tú avanzas ahora vas a retroceder si tú vas a la izquierda ahora vas a la derecha y hace que obviamente la persona que está afectada por ese efecto tenga como que un aura negra así cuando tienes slow tienes una obra azul o celeste y cuando estás con free sale como un hielo ya lo mismo pasa con ese efecto así que eso es para que lo tengan en cuenta ahora esto acá te puede dar mínimo también no es lo que te da una gema ese sino es menos te da 0.7 de fier 1.4 de fier 2% de fier y 4% de fier o sea no escala como que parejo no escala de una manera diferente a veces hay personas que quieren buscar por ejemplo tienen un set que explota le quieren poner full fear quieren tienen un set que congela y quiere ponerle full freeze y es un poco difícil ya que las inyecciones no te dan lo que te da el set si un set congela no te va a dar inyecciones que congela sino todo es aleatorio por eso yo les recomiendo que si van a poner inyecciones traten de ponerle a un set el cual ustedes realmente lo quieren usar no no buscar un set que lentea y ponerle inyecciones que lentea porque imagínate que te salga 4% de fier en una parte north-sul no tiene tanto valor como tendría una lanza wing con 4% fier y déjame decirte que puede llegar a costar hasta el valor de dos certificados de rcash un 4% de fier dependiendo qué parte esté con ese efecto para que veas lo realmente costoso que puede llegar a ser tener 4% fier ahora tener una parte de 4% fier no te va a afectar mucho porque por ejemplo tengo una con dos no y la diferencia sería 2% fier pero tener cuatro para los siete con full 2% fier y tú tienes un set con full 4% fier obviamente la diferencia sería de un 12% como que ya se empieza a ser más notable pero tener un set con full 4% fier no solamente es costoso sino es un poco difícil de conseguir porque a pesar que tú puedes tener el dinero no siempre te va a salir ese es el punto y bueno puedes seguir gastando y gastando pero sigue siendo muy costoso por eso lo ideal yo siempre recomiendo como mínimo que en un set tengan 1.4 y si es posible 2% fier y si pueden tener 4% genial pero en mi caso tener 4% es un poco costoso y no cuento con tantos recursos para poder hacerlo ahora bueno estas inyecciones de acá que las voy a comprar te pueden dar incluso el mismo efecto que tenías que quiere decir que si tú tienes 1% 4 1.4 por ciento de fier y le pones inyecciones este digamos esta inyección te puede volver a dar el 1.4 que ya tenías te puede reemplazar por un efecto que tenías y por el mismo porcentaje que ya tenías así que todo esto que es aleatorio en promedio te puedes gastar hasta 5 mil de recas en promedio porque pueden ser tres mil o diez mil en llegar a tener un set con 1.4 por ciento de fier por eso siempre es bueno ahorrar un poco de cash y usarlo sabiamente no he visto que un descuento aplica esto de acá así que si ustedes quieren ponerle inyecciones simplemente tienen que gastar no ahora yo he visto gente que dice no importa que se tú uses no tú puedes usar el set por ejemplo no lo sé mercenari divinity si tú le pones 4% de fier ese ser va a explotar un montón y si tienes razón si tú le pones 11 mercenari full inyecciones de fier ese ser va a explotar un montón pero te imaginas si le pones esos 4% de fier a un set de que ya de por sí explota va a explotar lo mismo que la mercenari y un poco más por ya tener un efecto de fier o sea el efecto de fier tú puedes hacer de concept que no sea tan útil como no lo sé esto la norzul por ejemplo sea útil pero si tú le vas a poner 2 o 4 por ciento fier porque no es mejor ponerle a un set que ya que sea útil lo mismo que ibas a hacer a un set no tan útil no sé si me estoy dejando entender espero que sí pero el punto es que si tú estás en la posibilidad de poner 2 y 4 por ciento de fier no lo malgastes en un set que no sea tan bueno si no malgaste en un set más mucho mejor porque yo tengo la golden key y no la purgay por dos razones hace unos días volví a haber unas cuantas desconexiones y me asusté un poco y dije el problema aún no salió no se ha solucionado y es verdad se ha arreglado se ha solucionado solo pero no es que hayan dicho que llevan a solucionar el problema así que por esa razón me desanime para poder hacer eternus por guay porque puede ser de que más adelante expire porque las desconexiones que pueden llegar a ver lo aunque lo que yo digo es una teoría por esa razón decidí mejor contener mis el golden key y punto y por esa razón al set de golden key le puse la apariencia purgay para no desperdiciar la purgay y el golden key es el cual yo le estoy poniendo inyecciones como le digo poner inyecciones a un set que no tiene efecto está bueno es buena idea pero si le puedes poner inyecciones a un set que ya tiene efecto lo va a amplificar mucho más hay algunos set que obviamente yo recomiendo como la frost lava la acid lava la blood himmel que tú le puedes poner inyecciones a pesar de que no tienen efecto o tienen una suma de estadísticas buenas pero por qué porque estos sets yo sé que no tienen efecto y tú lo puedes poner efecto pero sus estadísticas son tan tan altas que obviamente valen esa pena por ejemplo yo tengo acá mi set de blood himmel y yo si comparo mi blood himmel con este set de acá da mucho pero mucho más incluso me atrevería a decir de que da hasta un 50 o un 70% más de estadísticas hasta ahí todo bien pero este set no tiene efecto y este set si tiene efecto entonces le pongo 4% de fear a este set está bien y va a explotar va a explotar bastante pero este set con 4% de fear explotaría mucho más pero si seguiría siendo más débil que este set pero a ti no te importa por qué porque hay ocasiones en el cual es mejor ponerle efecto a un set como este de acá que a un set como la golden key porque porque por ejemplo en golem no digo que no sirva tanto el efecto si sirve el efecto pero el golem actualmente muere tan rápido que es mejor tener un set con estadística como la golden como la blood himmel o la ancient sparta o la silaba que tener un set como el mío que tiene muy bajas estadísticas no por esa razón todo esto es un depende depende de las circunstancias depende de lo que tú tienes depende de lo que tú quieres y depende de qué modo vas a jugar no pero de todas maneras se los hago saber ahora actualmente yo estoy buscando el 2% de fir o hasta 4% de fear y me animé por mi golden key porque es un set el cual yo puedo trasladar otra cuenta si es que yo quiero pero yo ya tenía el set purway en otro set perdón otra cuenta y yo me lo quería pasar a otra cuenta y no podía porque la purway no se puede pasar por esa razón en esta ocasión por ejemplo miren la daga tenía 1.4 y me volví a tocar 1.4 y del mismo efecto en esta ocasión estoy buscando el efecto de fear de 2% más y lo estoy haciendo en la golden key ya que es un set que el cual yo puedo trasladar a otra cuenta si es que yo quiero pero la purway no por esa razón estoy invirtiendo mi cash y r cash en un set como es como esto vamos a seguir buscando por ejemplo slow 1.4 hay efectos que no me parecen nada mal como el chaos que es cambio de controles y el slow aca me tocó 2% de fear perfecto ya tenemos 2 ya tenemos 2 ya tenemos 2 nos faltan estas tres partes de aca como les digo lo ideal sería 1.4 pero si tu puedes tener un poco más como el 2% fear genial y si puedes tener 4% fear estas en las posibilidades mucho mejor obviamente no porque así acortamos la brecha de efectos que puede haber entre uno y otro aca por ejemplo en cursos me tocó 0.4 obviamente es muy bajo y además es un efecto que no me gusta mucho 0.7 creo que el máximo en cursos es 2 también creo que ya me había tocado pero no es un efecto que me gusta por ejemplo cuando a mí me toca 6% de life steal que es lo máximo o 4% de chaos que es lo máximo yo digo como no me salió fear porque el efecto fear es uno de los más buscados hay partes como le digo que pueden llegar a costar hasta lo que vale un certificado de 15.000 de recash tú me dirás oye pero con 15.000 de recash me puede salir una parte o dos partes con 4% fear y no no y si porque todo esto acá depende de la suerte por ejemplo si a mí me llegara a salir 4% de fear me gustaría que me salga en este pecho acá porque este pecho acá tiene mucho valor comercial pero si me salen las mangas golden que hay no tiene tanto valor comercial pero de todas maneras igual quiero buscar el 2% fear a pesar de que la diferencia de entre 2 y 1.4 es 0.6 o sea menos 1% igual y me está costando mucho el cash igual lo quiero porque ese 0.6 yo sé que no es mucho pero 6 por 6 partes serían 3.6 y ya como que esos 3.6 deben hacer algo no y además lo que yo quiero ahorita es acortar esa brecha que hay entre un jugador súper chetado que puede llegar a tener 4 4 4 4 por ciento de fear y gemas full gemas doble s no por esa razón hago esto acá vamos a seguir comprando y vamos a ver que nos toca como estamos gastando el recash ya nos han dado una bonificación de 50 puntos como se dan cuenta el 1.4 si sale sale muy rápido pero 2 por ciento si cuesta un poco más y a veces considero yo creo yo que y he visto que comercializan items con 4 gemas y también a veces comercializan items con 2% fear porque ellos mientras están buscando el 4% le sale 2% como por ejemplo acá me sale el 2% pero yo estoy buscando el 4 como ya me salió el 2 me compro tamana golden cane y busco el 4 y que hago con ese 2% lo comercializo y he visto hasta veces muy barato que creo que creo yo que sale más barato comprarlo con dinero real que estar gastando tu recash pero recuerden que este recash yo lo saco con los premium pack b y e así que al final a mí también me sale mucho más barato hacer esto o incluso casi igual que estar comprando y además ya tengo como que contenido para el canal y bueno en caso no llegue a conseguir vuelvo a esperar otro mes vuelvo a juntar mi recash o vuelvo a esperar otro evento vuelvo a juntar mi recash y sigo probando mi suerte ya que actualmente vamos a dejarla igualito vamos a probar el pecho ya que como les dije actualmente mi cuenta ya está muy bonita para lo para mí y lo que estoy haciendo es tratar de hacerlo un poco mejor no yo sé que muchos pueden decir vueltas dos veces el mismo efecto 1.4 yo sé que muchos pueden decir porque inviertes tu cash en un set así y no mejor inviertes en un ancient sparta y todo lo demás y si yo te doy la razón pero siento de que me voy a enviciar nuevamente en el juego o voy a necesitar mucho más tiempo y dinero y no quiero eso o sea yo ya pasé por eso una vez como cuenta principal y esta vez que es mi cuenta secundaria simplemente lo quiero dejar así como una cuenta normal no como como un principiante pero en un principiante tampoco tan malo sino un principiante que está sabido armar y que ha sabido aprovechar las cosas como verán no sale 2% y nuevamente dos veces 1.4 por ciento de fíger y más ahora para los que se preguntan si acá me sale un efecto el efecto que tiene los ítems desaparecen o sea más bien le suma por eso a veces yo no entiendo porque hay gente que compra bueno por ejemplo no se pone una lanza night watch y lo buscan con 2% de fíger dice para que explote más de por si la lanza ya con perdón la lanza congela no la night watch y ahora si tú buscas con 2% de frizz que es lo máximo de frizz esa lanza va a congelar igual más un 2% nada más pero a veces la gente piensa de que por eso va a congelar mucho pero mucho más pero ya te está indicando de que solamente va a congelar 2% pero bueno a veces el comercio es así no a algunos le gusta a algunos no le gusta y ya cada uno decide en qué gastar no por ejemplo yo así así tendría lanza night watch igual lo buscaría con 4% de fíger pero porque tendrías congelar y explotar porque incluso el efecto de congelar en modo golem aporta un montón aunque no lo crean basta que lo congeles una vez puede soltar un toro y el toro ya lo puede llegar a desarmar asiste full hace digamos puede llegar a voltear partidas no o sea es mejor tener un set equilibrado se podría decir que si dependiendo tu forma de jugar pero yo estoy estoy tan acostumbrado al fíger que simplemente prefiero enfocarme en más fíger y ya está como verán me vuelve a salir 1.4 de fíger aquí me salió 2% de life steal y nada no me sale el 2% de fíger que estoy buscando una vuelta 1.4 como les dije con cinco mil seis mil o siete mil pueden llegar a buscar el 2 el 2 o 4% dependiendo la suerte 2% chavos tampoco no me parece mal pero como les dije no es un efecto que estoy buscando y lo único que tengo que hacer es seguir buscando lo bueno es que como les dije que este set es comerciable o sea si ya no quiero lo puedo trasladar a otra cuenta no puedo empezar de nuevo con otra cuenta miren me tocó el 4% de slow y el slow una gema de slow te da 1% y como les dije que lo máximo que te puede dar una inyección es por 4 es 4% o sea estos 4% de slow pudo haber sido 4% de fíger pero bueno lastimosamente salió slow y es un efecto muy útil porque yo lenteo y explotó pero yo quiero tener más fíger y lastimosamente tengo que seguir probando y ya pero me deja con esa duda de que hubiera sido fíger ya hubiera tenido un pecho que explota mucho más de lo que explota y además este pecho el moradito es muy comercial o sea lo buscan más que el pecho negro o el rojo y obviamente con eso ya hubiera incluso me hubieran dado hasta un certificado y hubiera seguido seguido probando mi suerte oye pero no sería mejor que te lo que es si sería mejor que me lo quede pero esto como se dan cuenta si me sería muy útil ese 4% de fíger pero yo tengo mi set que le falta más fierza no es que ya todas mis partes tengan 2% alguna vez están a 1.4 además mis personajes todos tienen 1.4 o sea quiero armarlo como que a la par no no quiero que una parte de salte más que otro sino todo quiero que todo vaya a la par 1.4 echados cursos y nada gente no me está saliendo y ya me voy a gastar nuevamente 1.4 ya me estoy gastando una cantidad muy elevada ya me estoy yendo por los 10.000 de recach como verán y si el 1.4 ya me tocó solamente una parte con 2% fíger y una con 4% de slow hay que aceptarlo pero no es algo que me sirve no pero de todas maneras es para que vean de qué fácil es cuando tú tienes cantidad de de cash y de cash y todo lo demás pero toma su tiempo y también gas es un gasto pues es un gasto y yo que no suelo gastar mucho que llevamos esa trato de controlarme un poco o sea yo ahorro por un mes junto a todo mi recach por un mes y después obviamente ya lo empiezo a gastar para hacer esto de acá me cuesta mucho porque en caso no me salga que hago tengo que volver a esperar otro mes juntar y volver a probar mi suerte no ese es el punto 1.4 creo que luego si me vuelve a salir 1.4 lo dejo ahí y voy a probar con otra con los hombros aunque quiero el pecho quiero ya que me salga el 2% fíger y lo único la única diferencia que le dije entre 2 y 1.4 0.6 pero se dan cuenta la cantidad de recach que puede llegar a gastar por eso a veces cuando yo veo que alguien tiene un 2% de fíger la gente no lo valora porque dice hay 2% esto es 0.6 más que 1.4 pero dense cuenta de que de que cuesta de que cuesta sacar porque es costoso hacer todo esto de acá 0.7 de frizz chavos y nada gente igual vamos a seguir gastando todo podemos comprar hasta tres inventarios más y ahí ya se nos acaba el recach creo que voy a gastar todo el recach como le dije yo tengo el recach a veces gasto pero no es tanto como que porque necesito porque yo por mí yo lo dejaría en 1.4 pero más que todo es por un tema de contenido también para traer al canal para que vean que cuesta que no es fácil pero cuando ya lo tienes o sea ya no necesitas más no por ejemplo estas partes acá tienes 4 gemas tiene 2% de fíger y ya está perfecto ya no necesita nada más o sea ahí queda porque buscarle el 4% fíger a esta parte que tiene 2% fíger y yo lo haría con otro casco y después extraería estas estadísticas no pero de todas maneras es muy muy costoso como ya ver ya vieron y además hacerlo en este personaje en mi mago y en mi blacksmith es mucho más costoso nada gente no nos sale a cada rato nos está saliendo 1.4 y seguidos incluso 1.4 nos ha salido chavos tres veces 1.4 de fíger y bueno pues no no nos sale el 2% una si me sale 4% en el hombro no es muy comercial este hombro así que supongo que me lo quedaría no tendría de otra pero al menos ya compensaría la cantidad de recash que estoy gastando pero bueno gente no no sale nada ojalá que no me salga 6% de life steal 4% de chaos o 4% de slow porque porque ese es el máximo efecto que puede llegar a tocar y si me llegara a tocar eso es como si me hubiera tocado 4% de fíger pero de lo máximo pero de otro efecto esa persona me gusta la idea cuando me toca a veces 4% de slow chavos porque digo hubiera sido fíger y como le digo el fíger actualmente en el comercio que hay en el juego es muy muy costoso incluso varias veces me ha salido 2% de freeze que es lo máximo de congelar pero la gente no busca ese efecto a miren por ejemplo aquí otra vez 4% de chaos chaos es el cambio de controles y chaos es lo máximo que te puede llegar a dar o sea este lo que hubiera sido 4% más de fíger o sea es como si ya me hubiera tocado 2% 2 items con 4% de fíger pero en este caso fue de otro efecto este es el máximo efecto que te puede llegar a tocar pero lastimosamente no es un efecto que estoy buscando lastimosamente así que lo vamos a seguir cambiando o sea si en esas dos ocasiones hubieran salido fíger obviamente yo hubiera ganado un montón ya hubiera me hubiera estado muy feliz a pesar de haber gastado tanto de cash pero me salió otro efecto que no es de mi de mi agrado y no es lo que estoy buscando y no va con mi set pues ese es el punto no porque yo quiero explotar lo más que se pueda para que para así digamos aguantar más en la batalla porque tú cuando explotas hace que hace de que no recibas todo el daño vamos a seguir probando un curso nuevamente el curso 1.4 vamos a dejar ahí y vamos a regresar al pecho como ya le dije el curso es como una maldición que tiene la el dorado y el set machu picchu que yo tengo entendido de que es como que te puede cuando estás con ese efecto es curso se pone como morado pero te puede llegar a quitar un poco más o puede llegar a aguantar un poco más algo así es pero no es un efecto muy recomendado a mi punto de vista este es 3% de life steal el máximo es 6% o sea esto es como si hubiera sido 2% de fieger y bueno no me salió gente o sea me están saliendo efectos muy altos pero no me está saliendo el efecto que yo quiero o sea es como que mi cash ya 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 hizo su valor o sea ha salido efectos altos como le digo pero no es lo que yo estoy buscando y esto obviamente afecta porque estoy gastando y gastando y gastando y listo al fin me salió 2% de fieger gente ya tengo una ya tengo 2 ya tengo 3 ya tengo 4 me faltan 5 y se me faltan dos partes más ojalá que logre conseguirlo con lo poco el cash que tengo y con esto ya estaría muy feliz porque lo único que me faltaría serían las gemas y ya tendría un efecto perdón un set muy pero muy decente para jugar contra la gente es súper chata no y así no tender tan no tener tanta desventaja obviamente no es lo voy a estar intercambiando de piezas cuando regrese el 1.4 y ojalá que al menos una parte más suba 2% de fieger porque ya no me queda mucho el cash y no quiero volver a esperar un mes más y bueno ya están 2% de fieger gente ya tenemos 1 2 3 4 5 partes me falta una parte más y listo ahora cuánto tendría en total en inyecciones no te la creo es en serio freeze es congelar y es 2% si ponemos aquí en gemas una gema te da 0.5 o sea por 4 sería 2% o sea vuelta me tocó lo máximo pero en freeze pero si este freeze hubiera tocado una lanza night watch hubiera sido súper costoso no te miento que me hubieran dado mucho pero muchas cosas a cambio pero me tocó en esta parte de aquí y no lo quiero capiar ese efecto pero no creo que haya mucha gente que esté buscando eso y si lo buscan no creo que me den algo a cambio y además tendría que gastar un extractor para pasarme el bless y tendría que sacar otra apariencia para la pura y no así que creo que lo voy a tener que votar pero ese 2% de freeze hubiera sido 4% de fieger también como le digo o sea me están tocando muy buenos efectos altos realmente altos pero no es lo que estoy buscando y ese es lo más decepcionante por así decirlo aquí creo que tengo una espada a este también está con 2% fieger así que solamente me faltan las manos y lo después lo único que me faltaría serían las gemas y ya con eso ya tendría mi set súper digamos súper bueno en mi punto de vista para jugar ojalá gente que me faltan cinco mil de recas que esos cinco mil son prácticamente 50 intentos más no porque cada uno es 100 de recas así que ojalá pueda llegar a conseguir el 2% de fieger que me falta y ahora y ahora me dirán qué harás con el recas que te sobra o con lo que llegues a juntar en caso te toque 2% fieger acá lo guardaría miren acá nuevamente 3% de life style es como si hubiera sido 2% de fieger una lástima que me siga tocando efectos que no necesite ahora que haría con el recas ahora lo usaría en otro set en que se tiene un set de mi mago o un set de mi blacksmith o lo guardaría para ya mi set futuro como un set para modo normal como un set de ancient sparta un blood himmel y más no son cosas que ya vería que haría no pero de por sí ahora lo que necesito es este el efecto prácticamente para tres partes una dos tres no para cuatro partes me estoy gastando como 20 mil de recas o sea cada parte es como 5 mil a más y eso que si me sale esta porque si no cada parte sería como si fuera 7 mil de recas que estaría gastando por eso le digo que siempre traten de poner 2% de chaos el máximo hachados es 4% bueno a seguir buscando por eso le digo que ustedes si quieren poner inyecciones pongan vueltas 2% de slow es como si hubiera sido 2% de fieger si quiere poner inyecciones ponganlo en items que ustedes realmente consideren buenos porque si le toca como ya vieron el 2% freeze en este item no le sirve pero si hubiera sido muy pero muy útil y muy valorado y al fin gente al fin nos gastamos prácticamente 16 mil sabes como que 4 mil de recas por cada parte ya tengo el casco tengo el pecho ya tengo el hombro yo tengo las manos ya tengo la lanza ya tengo la daga y acá también tengo la espada no todo con 2% de fieger solamente me falta o sea todo mi set ya tiene efecto de freeze perdón de fieger explota con las inyecciones tengo 12% más de fieger y con las gemas bueno me faltan gemas pero si tuviera todas las gemas también tendría otros 12% de fieger ya tendría 24% de fieger más el efecto que me da el set base no y como verán esta es la cantidad del cash que he gastado prácticamente yo considero que con 30k ustedes podrían llegar a tener un set con 2% fieger y quizás una o dos partes con 4% fieger si es que tienen suerte depende recuerden que todo esto acá depende de la suerte así que no solamente se trata de buscar un set no solamente se trata de buscar un set que esté pleseado con buenas estadísticas y con gemas y más 20 también buscar las inyecciones y a eso sumarle que tienes que tener puntos sin extender buena joyería para poder fulear por eso es muy costoso armar una cuenta para modo normal porque gastas un montón pero al final es solamente un gasto porque una vez que ya lo tienes como yo ahí nomás se queda y punto para mí está súper perfecto voy a empezar a buscar las gemas con los tickets gacha en los futuros eventos porque estoy seguro que va a haber futuros eventos en el cual te den gemas y así poder seguir armando mi cuenta de que gente eso sería todo muchas gracias espero que el vídeo te ayude para que tú veas si lo haces no lo hace si te quedas con el 1.4 si tratas de buscar el 2% y si lo haces invierte en un set muy bueno no porque eso de invertir en un set que no tiene para que sea mejor bueno ese depende de ti pero que sea en un set por ejemplo como la blot himmel que le dije no que es un set que no tiene efectos y puede ser que tenga efectos pero este se va a tener mucho más efectos porque ya tiene efectos y con las inyecciones va a tener con las inyecciones va a tener más efectos pero este se tiene muy buenas estadísticas por ejemplo este se si lo usaría para lp y la blot himmel con 2% de fiel lo usaría para no lo sé para mogolen no pero para blot himmel para lp con efectos no creo que ni locos lo usaría porque obviamente no explotaría mucho y yo sé que aguantaría bastante y quitaría bastante pero al no explotar mucho vas a hacer de que recibas todo el daño posible y te hagan muchas combinaciones y al final no sea tan útil por eso hay sets que te pueden ser para lp hay sets que pueden ser para golen pero ya viste que la cantidad de cash que se gasta también es considerable así que pongas a pensar en eso para que cuando gasten lo hagan sabiamente y no no derrochen tanto su recas porque no todos estamos en condiciones para recargar y no todos también podemos aprovechar los eventos que hay así que bueno gente eso sería todo muchas gracias y desde esta parte de vídeo y hasta la próxima